¡No! ¡Te la va a chupar! ¡Te la va a chupar! Se parece... He visto suficiente hentai para saber que va a pasar ahora Listo, seguimos jugando contra los raptors Y ahora los raptores, van a ir 3 mas Pero primero voy a coger vida Arrumbaderme Estar feliz en la vida un poco Lo que están comentando, a ver si de verdad De verdad, únanse al Si es que me rai cariño No le cayo Ese si le cayo ¡A la mierda! Bueno si te tengo dominado Si, uno es al discord Alec la esta matando No importa Uno es al discord, esta en el link En la descripcion Solo estoy esperando Solo estoy esperando con click derecho Alec por favor En serio ¡A la mierda! Me saco volando ¡Bum! Te dieron hasta una chupa ¿Otro mas o explotó? No, explotó uno de sus dardos arrasados ¡Wow! ¡Wow! Ya vida, vida, quiero vida A ver si se animan de verdad Ahí toda la gente esta que discute Si, el final de Juega Testa Si, si, si También estamos discutiendo el final Y acerca de siguientes juegos que podremos jugar Como, no se, la gente quiere que juguemos Black Mesa La gente quiere que continuemos con el universo de Half-Life Si, en realidad somos el canal dedicado a 100% Half-Life El único El único que hay en español Que sigue existiendo Porque obviamente en su momento fue todo el mundo era fan de Half-Life Oye, que veo en el piso El hombre Amom, el nom Ya, entra Esta chile Me da risa porque esta, esta bien chile en el hombre Estaban tomándose los bolsillos Si, si, si No le importa nada Es un hombre relajado La humanidad leía el pincho a Amom Si, si, si Es un hombre El, el, el esta, el esta en su, en su onda, en su rollo Ya, se pongan todo aquí por aca Oye, que estan hablando algo muy importante Ah, si? Están a camino, eso espero Ah, chucha, sorry Se acabamos de contactar con Clayton Mira, perdieron la tele No, y nos hackearon, huevo puta madre Te perdiste todo Porque, huevo Ay, ay, que excelente Ya, ya, volvamos ya Ves? Me adelanté los hechos Esta, esta otra vez Esta, ahí la puerta Mira, mira, voy a comentar una parte de la historia que no se contó En realidad que si se encuentra Pero como te digo Half-Life tiene mucho esto componente como Dark Souls Que la historia esta contada en los escenarios Si En la, en las cosas, eh No, no te la cuenten directamente Si Osea, a lo mucho te dicen una que otra referencia El hombre, el hombre más pichulón de Ciudad 17 Algo que me vieron que contara también, que es la guerra de las 7 horas Osea, si, si, si Estaba en un periódico en la oficina de Clayton Estoy intrigado Te explicábamos Ahí está, tengo que manejar a Cipers ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿MOM? ¡MOM! ¡MOM! Ya, mira Ya, mira Básicamente es La guerra de las 7 horas fue Fue corta Obviamente duró 7 horas Wow Pero decisiva Fue la guerra contra el Imperio Comban Y los gobernantes de la Tierra Ya En la última instancia Eh Condujo a la mayor destrucción de la raza humana Y a la ocupación de los Comban en todo el planeta ¿Decepción? Ocupación de los Comban en todo el planeta Ok Eh Básicamente Eh La guerra en sí nunca fue discutida directamente en Half-Life 2 como digo Pero es breve mencionada por el Iván desde Black Mesa East Donde también se pueden observar varios recortes de periódicos e imágenes que hacen referencia a la guerra Dice En episodio 2 Uh Hay spoilers que no te voy a decir Esta madre Ya, ya A ver, dice Muy poco se sabe acerca de la guerra Excepto que comenzó poco tiempo después de la tormenta de portales Se extendiera alrededor del mundo Eh Transportando varias formas de vida zen a la Tierra El El portal que se inició en Half-Life 1 pues Si, si Oye, verdad Eh Lucina que puede suceder esto en cualquier momento ¿Qué cosa? Eh ¿Cómo se llama esto? Half-Life real El CERN pues El CERN Con el portal Colisionado de ladrones Imagínalo Half-Life en la vida real Abren un portal A otra dimensión y caen Y tenemos ahí a A Lleno de Lleno de momos Si, si Lleno de nomos Si, si, si Tenemos a ¿Cómo se llama? No sé, pues Carajo Acá se demora más en cargar, eh Hay más cositas Oh, mom se cayó, mom se cayó Si, 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 si Tenemos, eh, no sé, pues El científico, eh, Pepe Pepe Gallo Pepe Valle Pepe Vázquez, una cosita Nos salvará el de todo De todo el De todo el De toda la colección De ladrones No, este Oh, no, no, pero hablando de eso El CERN Está bien Está bien pendejo, ¿no? ¿El qué? Lo del CERN Había escuchado que iban a ver como que ¿Cómo se dice esto? Como, eh O sea Que en cualquier momento Ellos pueden crear un agujero negro Y todo el Todo la El planeta Tierra Se borra en un segundo Es como que el siguiente segundo No, 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 estamos muertos Yo me acuerdo que el El gran Temor La, la vaina que salió en internet ¿Por qué tú sabes que lo que Está en internet no siempre es cierto? Oye Ahí está eso Me gatió Me asusté por un, por un momento De que cuando prendieron el colisionador Eso, el colisionador ¿Qué fue eso? El colisionador de ladrones O mira dónde está Un diecho Un diecho Oh Momo, por favor, no te juegues Mira, no voy a ni acelerar Me pica la espalda Un toque Ah, doble izquierda Ya Cuando encendieron Oye, Momo está en una posición Está en un lugar muy Está perfecto Muy personal No, cuando lo prendieron ¿Qué es esto? Uy, se cayó la nave Holy shit Uy, ese es un advisor Sí, sí Y no está No, no, no es un advisor Es la nave No, no, es la nave del advisor Pero el advisor diría Estar en la parte de atrás Y no está ¿Sabes qué significa eso? Que no vamos a mochar con un advisor Va a estar cerca No, oye que Cuando inició el colisionador de ladrones Había este temor en internet De que si algo pasaba mal Este, iba a haber un nubio negro Que iba a acabar con la vida en la tierra Oye Ah, ya, sí, sí En realidad sí Y yo también recuerdo que también Pero eso fue Wow, 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 wow Puta, eso es cuando te atacan el cerebro, ¿no? Sí, sí, sí Concha su madre, Gino ¿Qué va a pasar? Estamos listos Estamos listos, JP No, no Ah, estoy acercando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Subo la bomba Dios mío Voy a subir un volumen Si se cruza el audio No me importa nada Fuck Fuck Búscalo, búscalo Consejero ahí Sí, pero en realidad El nombre me ingresa el más chévere Advisor Ok Un conserje Sí, sí Un janitor Acá Wow Oye ¿Qué pasó? Me movió el modo Ya, ahora el Advisor te da... Chicha Te da la escuadraba, ¿no? O no O NO What the fuck Parece que no somos los primeros Oh fuck ¿Se viene un buff ahí? ¿Se viene un buff allí, no? No te voy a spoilear nada No Broder, ¿qué pasó? Ah, está jateando nomás Una siestita ¿Dónde? Atrás, atrás, atrás Ahí está ¡Ah, chucha! ¡Motemos! Ya, ya, saca la bazooka ¡Listo! Pepe Ahí está, le va a desactivar Mata a ese pendejo No, no me veas que es bueno y nos ayuda No, 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 no No, no Sal de ahí Descanse en paz, chicho Esa es la... Ya, probarlo, probarlo ¿Qué es el problema que hay? Este está ¡Ah! ¡Oh, sí! Mi mejor amigo Oye, dámelo pues Oh, mierda ¡No! Holy fuck ¿Qué chucha? ¿Te podés mover? Sí Un poco ¡Ah, la mierda! ¿Qué chucha? Ahí está El puto Oh my god Es una larva maricona Claro, pero tiene poder psíquico Puta, lo clavó horrible ¡Ah! Dispara, dispara, salgo ¡No puedo hacer nada! ¡Alex! Lo destruyó, vos ¿Dónde está Alex? No, es Alex, es Alex, es Alex ¿Dónde está? Oh, le está chupando la vida Es el chupa chupa No, ¿qué le va a hacer? No, no me dejes que lo controla No ¡Ah! ¡Ah, joder! Está vacío ¡Oh! ¡Hala, brother! Está aquí que juega con el rasgo, ¿lo? O sea, aparte de que... ¡Po, mierda! ¿Qué disparó? Es de explotó, igual ¡Oh, no! ¡No! ¡Te la va a chupar, weón! ¡Oh! Se parece... Esto es como los hentais, ¿no? Sí, está mal, eh He visto suficiente hentai para saber qué va a pasar ahora ¡Holy fuck! ¡Vamos, chicho! Ah, nos reventó ¡Brother! ¡Mira esos efectos! No era tan... No era tan pendejo como... No era tan... No pendejo como pesada ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Alex, ¿estás bien? Sí, ya, me dejes el pincho Es hora de... Has olvidado peores, ¿no? ...del duelo ¡Oh, se escapó! ¡Lo liberamos! ¡Ni siquiera lo matamos! Literalmente Gordon Dime Si, tú... No, me dejes el pincho porque por tu culpa... ¿Te has fijado? Está herida, está herida, dice ¡Está herido! ¡Está herido! Así como Starship Troopers ¡Está herido! Oye, justo eso te voy a decir, en verdad... Dino, déjame decírtelo ¿Primero salió esto o Starship Troopers? Starship Troopers salió en el 97, porque este juego es del 2007 No me equivoco, ¿99 por ahí, no? Bueno, porque es igualito a la madre de los bichos ¿Te acuerdas la que te chupa el cerebro? Ah, chupa... Es igualita, güey Chupa chichi, chupa chichi, güey El lonichichi, de movie ¿Qué es esto? Ahí tienes la... La llave esta ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Ya bueno... Resulta... ¡Fuck! ¡AH! Ok, ok ¡Está! ¡WOW! Puta, la música acá es bien paja, es la mejor que ha sido Sí, la escucho, la escucho Chirin, chichirin, chichichirin Adelante, adelante Espera, espera, balas pechino A la mierda Ya me cague ya, ya no quiero jugar ya Carajo, ¿puedes cambiar de arma? ¡Toma! Oh, ajá ¿No le di? Sí, 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 sí Vamos, muchacho, vamos ¿Verdad no debería estar...? Sí, estaba al lado Y me ha que acordar que tengo la otra metralleta Lo único que no me gusta de Episodio 2, ¿verdad? Es que tienes efectos... Si te das cuenta es que cuando te disparan Se te vuelve blanco Me da... Ah, sí, eso te iba a decir... Justo... Sí, eso sí no me gusta, la verdad No sé... ¿Qué pasa? No puedo hacer zoom con el Z No puedo hacer zoom con el Z ¿Qué rayo? Wow Creo que es un bug ¿Crees? ¡Uy, no! Fuck! No estás preparado para esto, man Te caí, te caí, te caí No, 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 no No estás preparado para tanta emoción, man Mira, curre, te curre Es para ser ¡Vamoooos! Bueno, menos te... Sí, se muere, se muere, se muere Está impiecil también, está que jode Ya, se muere, se muere Bien, carajo Entonces ese camión me... Ah, lo que pasa es que lo he estacionado creo que muy cerca... Ah, ya, ya, ya Donde aparecía, ¿no? ¡Ay, carajo! Oye... Tienes granadas, tienes granadas Pienso que me hace mucho más daño ese radio blanco que sale No, es un efecto más carero Sí, yo sé, pero... La verdad es que sí... Muy raro No me gusta, la verdad Más no, más no No, más... Fuck... Ah, son de nosotros... No, estos no son de nosotros, ¿no? ¿Nos vamos, ya? No, 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 sí, sí, creo que te vas ¿Dónde está Nomo el Momo? Puta madre Creo que lo chancó el camión ¿Lo dejaste en el carro? Sí Sí, vete, vete, vete Vete, vete, vete ¿Con qué me voy? Vete, con el carro nomás, ya fue ¿No estás, huevón? ¿Dónde está Nomo? No me voy a ir hasta encontrar... ¡Ahí está! ¡Nomo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡A la mierda! ¿Cómo mierda se pasa entonces? ¡Vámonos, huevón! ¡Vámonos, huevón! ¡Nomo, no te cagas, por favor, por favor, por favor! ¿Qué es esto? ¡Bajo! ¡Los dos, los dos, los dos, los dos! ¡No! ¡Era para que la cagé de frente! ¡Futa! Creo que la cagé Sí, sí ¡Era para que la cagé de todos! ¡No me importa, huevón! ¡Quiero vida! ¡Y me meto adentro del carro, huevón! ¡Ah, Alex! ¿Está viva? ¡Nom! ¡Nom de mom! ¡Coge mierda! ¡Coge! ¡Entra! ¿Por dónde? ¿Ahí de frente? ¿Sí? ¡Quita madre! ¡Nomo, huevón! ¡Espera! ¿Dónde chucha está el nomo? ¡El momo! ¡We lost it! ¿Ves? ¡Hasta Alex dice! ¡Hala! ¡No la vas a hacer, huevón! ¡Ya la vi, huevón! ¡Si la hago, huevón! ¡Easy, huevón! ¡Espera! Acá busco vida, ¿ves? ¡Chucha, no hay vida, huevón! ¡No la vas a hacer, huevón! ¡Ah! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Cómo que no se pasa entonces? ¡No, no sé! ¡Carajo! ¡Nunca he intentado pasarlo! ¡Pero lo estamos haciendo, huevón! ¡Lo estamos pasando, tranquilo! ¡Ya! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Oh! ¡Run! ¡Runner, runner, runaway! ¡Ya! ¡Para disparar! ¡Bum! ¡Dejo el carro! ¡Shing! ¡Pling, zing! ¡Ya he estado! ¡Wow! ¡Grandes! ¿Paso por abajo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dime que el camión explota, huevón! ¡Por favor! ¡No, no! ¡No explota! ¡Ay, ay! ¡Ya, tranquilo! ¡Vamos a coger vida por acá! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya! ¡Fuck! ¡Creo que se está dando la vuelta! ¡Sí, sí! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Ya, ya! ¡Corre! ¡No! ¡En el carro no me hacen daño, ¿no? ¡No me estoy dando cuenta! ¡Wow! ¡Apérte allí, huevón! ¡No! ¡Lo pongo a controlarlo! ¡Sal de ahí, Alex! ¡Vete la mierda! ¡Corre! ¡Carajo! ¡Slide! ¡Jajaja! ¡Me hice todo el puta daño! ¡Ahí no va a ser! ¡No puedo! ¡No puedo entrar! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dime si lo veo! ¡Cariño! ¡Ahí estás! ¿Dónde está el homo? ¡No lo veo! ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Las pelotas! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Tranquilo! 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 ¡Aca todo se puede! ¡Todo es paz y amor! ¿Ves por eso han puesto estos trenes? ¿Para? ¡Sí, sí! ¡Para! ¿Dónde estás? ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Oh! ¡A la mierda! ¡Puta! ¡Se fue a bajar el helicóptero! ¡Qué mierda! ¡Lo vi saltar! ¡A la mierda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Busca vida! ¡Ya. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se come! ¡Ya! ¡Busca vida! ¡Busca vida! ¡Busca en primero! ¡ well! atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti hay un cuarto saca mierda arriba, arriba, es fácil ya, intentamos esta más, a ver si vamos a Momo el Nomo y acá va, joder, a testa para siempre ya, donde está Nomo, acá, ok tengo que más o menos calcular uy, se está ya, por donde está, perdón, perdón por allá, ¿no? ¿por acá es? si, si, por allá ya, date la vuelta no, quizás que vamos a salir por atrás carajo, deja de glitcharte, Momo de acuerdo, de acuerdo ahora sí, en serio ya, let's gooo no subió y... Alex, al pinche, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿y si lo atropeas? ¡go! no, pendejo, la tiraste en un lugar bien pendejo ¿la cagué? sí, sí, sí ¿la cagué? sí, sí, ya se fue al carajo ¡no! se fue al carajo no puedes entrar por ahí, wey lo tiraste muy choco puta madre no no me hagas eso, wey sí, lo tiraste en un lugar bien pendejo ahí está ¡no! ahí está ¡no! sal de aquí ¡no puedo, weyón! ya no, estaba bien pero lo tiraste muy choco ya, ya, me siento Jota está más aventuras bonita tuérmola bonita tuérmola bonita tuérmola bonita tuérmola adiós